A escuchar en este momento, vamos a recibir con nosotros a nuestra querida doctora Andrea Manjarrez, nuestra psicóloga, que como cada jueves, viene con nosotros a traernos un tema importante, interesante. Esta vez, yo quisiera que ella, bueno, aquí lo graban, pero que le hiciera llegar la información a Yerlyán la Antigua y a Francis Rodríguez. ¿Cómo ser tolerantes? Es Andrea, buenos días, Andrea. Está muteada, ok. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí te oigo. Buenos días. Tú sabes que tú debieras enviarle esa información a estos dos porque ellos son como los gallos, desde que se ven se faja. Buenos días, doctora. Buenos días, Andrea. Un placer como siempre tenerte acá. Buenos días. No, no empecemos echándole indirectas a nadie. Es precisamente el punto de... Doctora, perdón, pero esa parte de la pregunta, ¿verdad? Esa parte de ti, la que Amado refería, ¿verdad? Claro, claro. No, y mira que precisamente el primer punto que yo quería desarrollar cuando hablamos de la tolerancia es darnos cuenta del otro, ¿sí? A veces uno dice, ah, es que desde que yo veo a fulana, a fulano, desde que me pasa esto, entonces yo me enojo, me molesto, me saco de casa. El problema no es el otro. El problema eres tú. O sea, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Primero, uno es el dueño y el guardián de su paz. O sea, no hay nada ni nadie en el mundo que realmente nos pueda hacer alterar. Nosotros tomamos la decisión de alterarnos. Entonces, esto es lo primero que quiero que tengamos súper, súper en cuenta. Ay, fulano me hace enojar. No, usted decide enojarse ante las acciones o comentarios de fulano o fulana, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que asumir ante estos procesos de molestia, de intolerancia, es mi propia responsabilidad frente a los altos, ¿sí? Ay, es que yo quiero ser más tolerante, pero es que este país, estos políticos, esta corrupción, esta... No, ¿sí? Si yo me pongo en una actitud a la defensiva, incluso atacando al otro, yo voy a hacer más de lo mismo. Ay, yo estoy criticando la violencia social y todo esto que ocurre, que faltan valores en esta sociedad, pero yo estoy guay, ¿sí? Porque entonces yo estoy en una actitud de ataque hacia el otro. Entonces, el primer ejercicio para lograr realmente una tolerancia que nos hace falta, y esto pensémoslo, cada uno de nosotros como individuos, como sujetos, pero también si pensamos y sumamos, nos hace falta mucha tolerancia social. Sabemos que muchos, incluso de los incidentes de violencia, accidentes que se presentan, es por falta de tolerancia frente a muchas de las cosas. Entonces, aquí es donde viene la importancia de, primero, asumir mis actos. Segundo, el poder comprender que lo que yo hago y lo que el otro hace no tiene que estar bajo mi perspectiva. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros, la gran mayoría, por no decir todos, pero la gran mayoría de nosotros, creemos que casi todo el tiempo tenemos la razón. Ah, es que yo sé, porque yo he vivido, porque yo he tenido esa experiencia, porque a mí me crearon así, porque, ¿cierto? Entonces, siempre creemos tener la razón. Y muchas veces queremos imponerle al otro nuestra forma de ver el mundo. No podemos juzgar al otro o medir al otro por nuestra propia varita, porque nosotros no somos perfectos, ¿cierto? El único perfecto, ¿quién es? Es Dios. Por tanto, tengo que tener claro que muy probablemente mi percepción, mi forma de pensar respecto a cualquier elemento en la vida, no es que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente, diferente. Por tanto, una palabra fundamental cuando estamos hablando de tolerancia es respeto. Respeto al pensar que hay otras personas que ven el mundo distinto, que hay otras personas que tienen otras motivaciones, que hay otras personas que simplemente tienen lentes para ver el mundo diferente. ¿Por qué? Porque se crearon distinto, porque sus creencias son distintas, religiosas, políticas, culturales. O sea, hay muchísimos factores individuales y también sociales que influyen en la forma de pensar y de actuar de un ser humano. Entonces, yo no puedo juzgar, ¡ay, cómo esta persona cree esto! Miren, por ejemplo, todo este lío y cosas que se fueron muy a lo personal, por ejemplo, con las causales del aborto, ¿no? Totalmente respetable. El que estaba a favor de las tres causales, como el que no estaba, no teníamos por qué, no sé, la persona era fulana, yo no me esperaba, que no fuera probida. Eres una asesina, por Dios, ¿cómo estamos hablando de asesinato, de una cuestión como esta? Entonces, el punto es este respeto. Entender que el otro ve la vida de otra manera y que es tan válida, ojo, tan válida su forma de ver la vida como la tuya. Otro elemento. A veces sabemos, evidentemente, que las cosas son perjudiciales para el bienestar de una persona. Pongamos un ejemplo cualquiera. La cuestión de la mala alimentación. Las personas, por ejemplo, que consumen bebidas muy azucaradas, como refrescos, jugos de cajita, eso ya está comprobado y súper comprobado científicamente, que no solamente somos los que somos diabéticos, sino que ninguna persona debería de consumir este tipo de bebidas y que mucho más que el uso frecuente hace un daño grandísimo al cuerpo y además que es una sustancia incluso más adictiva que la misma cocaína. Se han hecho ya experimentos. O sea, a la ratita se les pone azúcar y cocaína y cogen primero el azúcar, más que la cocaína. O sea, ahora mismo científicamente he comprobado la sustancia más adictiva que hay en el planeta Tierra se llama azúcar. Y hay muchas personas que no toman conciencia de esto, ¿cierto? Pero entonces yo tampoco puedo atacarles. Cada cual tiene su proceso, ¿sí? Se supone que el ser humano, gracias a este lóbulo frontal que tenemos acá, tenemos la oportunidad de aprender, no solamente por experiencia, sino aprender por observación, por aprendizaje vicario. Pero si lamentablemente estas personas ven otros que están internos, ven otros que pierden la vida, que pierden miembros, que los tienen que apuntar, que terminan realizados, que tienen un sinnúmero de complicaciones, que ahorita en el COVID-19 los diabéticos, por ejemplo, también que estén inestables también con sus niveles de glicemia, también tienen mucha mayor probabilidad de complicarse y hasta fallecer. O sea, si con todo este aprendizaje por observación y evidencia científica no lo comprenden, pues yo, por ejemplo, puedo aconsejarles, escucharle un día, dos días, perdón, decirle un día, dos días, explicarle, quizás mostrarle algún documental, alguna información, un artículo, pero ya no puedo seguir ahí, 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 porque es un adulto. Si ese adulto necesita tener alguna enfermedad, perder un ser querido, para comprender que en ese caso el azúcar es malo, el exceso de azúcar y bebidas como esas, pues entonces hay que dejarlo, soltar y confiar. Cada uno de nosotros necesita un proceso. ¿Sí? O el que fuma juca, ¿verdad? Que yo lo tomo casi como un intento de suicidio, en esta época del COVID, de todo el mundo compartiendo el azúcar, más el daño pulmonar que se genera, sabiendo que es un virus básicamente respiratorio, a nivel de pandemia. Pero yo no me puedo poner loca, no me puedo poner agresiva, no me puedo poner a juzgar. Uno le presenta las evidencias y ellos son adultos, no quieren. Lamentablemente, muchas de estas personas están pagando sus consecuencias, fallecen, tienen complicaciones de salud bastante graves, que además dejan secuelas, que todavía ni siquiera estamos tan claros qué tantas secuelas y qué tipo de secuelas deja el COVID-19. Lo vamos a saber en años, en años de observación de qué es lo que pasa con las personas que han tenido el virus. Entonces, este es el mensaje que les quiero llevar. Tolerancia y respeto. Respeto por la manera de ver el mundo de cada uno de nosotros, entendiendo que es válido. Tolerancia es no justificar mi falta de control de mis emociones, mi enojo con los actos del otro, sino hacerme responsable de lo que yo hago y lo que yo digo y entender que el único responsable de que yo me moleste, de que yo me altere, de que yo tuve mal, soy yo misma, soy yo mismo. Nadie puede provocar nada en ti. Lo importante no es lo que ocurre allá afuera, es el manejo que tú le das adentro de ti. Y esta parte de que cada ser humano tiene su proceso, hay personas que lo mismo pasa con la parte espiritual, hay muchas discusiones, acércate a Dios, ve a la iglesia, a tan... Pero caramba, cada ser humano tiene su momento. Habrá unos que desde niños se sienten cercanos a Dios, otros que de adultos, adolescentes, otros que nunca murieron y nunca se acercaron. Hay que respetar. Hay que respetar y ser tolerantes y esto va a ayudar a entender que todo ser humano, independientemente de su nivel de estudio, de su raza, de su lugar de origen, de donde sea, todo ser humano tiene cosas que enseñarnos. Entonces, también, estos actos de prepotencia constantes de creerme que yo sé, ah, porque yo soy el doctor, yo soy la doctora, yo soy el docente, yo soy... No, tenemos que dejar ese yo soy, yo soy, lleno de ego, sino dejarnos fluir por ese corazón hermoso que tenemos todos. En esencia, el ser humano es bueno. El ser humano, si te deja fluir por ese amor que tenemos todos aquí en nuestro corazoncito, actuaríamos de una manera distinta y entonces la tolerancia también nos invita a otra cosa muy importante y es la empatía. ¿Cómo soy más tolerante cuando soy empático? Recordemos que la empatía es tratar de ponerme en el lugar del otro. Recordemos que no es cómo se sentiría Andrea si fuera Juanita, no. Es tratar de imaginarse cómo se siente Juanita en esa situación que está ocurriendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, cuando yo trato de conectar emocionalmente con el otro, trato de comprender cuál es su situación de vida que la ha hecho que piense de esta manera, que hable de esta manera, pues probablemente también vea al otro con ojos más solidarios, con ojos de no juez, no juzgar, sino acompañar y respetar. Yo creo que el llamado a todo esto es que dejemos de juzgar al otro. Yo sé que es difícil porque he hecho nos enseñan eso. Yo misma vivo luchando mucho porque uno tiende a hacer juicios y sin darse cuenta todo el tiempo ahí se viste mal, se la quilla mal, habla mal, escribe mal, no hace esto bien, los hijos esto, pero realmente tenemos que aprender a ser más respetuosos y conectar más con el otro para poder comprender su situación. Si todos hiciéramos un esfuerzo sobre eso, aprenderíamos incluso no tanto del otro, de nosotros mismos. Y aquí les voy a mencionar un aspecto que creo que habíamos trabajado en un encuentro anterior y es la ley del espejo. cuando algo te molesta, cuando alguien te irrita demasiado, te tienes que preguntar ¿qué hace o dice esa persona que resuena cosas en mí? O sea, es porque hay cosas en mí que yo no he sanado, recuerden que hablamos de sanar el interior, que yo no he sanado, ¿sí? que me molestan tanto, pero en realidad no me molesta lo que veo en el otro, no, lo que me molesta es que hace un espejo y eso me recuerda algunas debilidades que tengo en mí, quizás algo que yo no he sanado o algo que yo misma me equivoco y lo estoy viendo maximizado en el otro. Entonces digo, eso está mal, pero es porque estoy inconforme conmigo misma, porque estoy consciente de que yo hago esto también. Entonces, si alguien o algo nos molesta demasiado, nos irrita, nos ponemos intolerantes, pensemos, ¿qué de eso me resuena en mi historia de vida y tengo que trabajarlo en mí, no en otros? No es ir a sanar al otro, no, es sanar en mí eso, porque con la misma calma yo se lo puedo decir a la persona, mira, escúzame, yo pienso distinto, mi punto es este y este y este, pero te respeto el tuyo, si te quieres ir rumbo al barranco, bueno, lo siento por ti, ¿vale? Si necesitas ayuda en un momento, me avisas que con todo el gusto estoy ahí para apoyarte. O sea, son como las ideas básicas y, ojo, la recomendación final que siempre es la misma, o sea, bueno, dos cosas, la primera, recordemos que la felicidad no es un estado pasajero, es una actitud frente a la vida, yo decido en cada momento ser feliz o no serlo, claro, hay momentos que había evidentemente, por ejemplo, cuando tenemos pérdidas, pues estamos tristes, no estamos felices, pero después se restaura ese estado de bienestar, aceptamos la pérdida, llegamos a la gratitud y demás, pero en general, la felicidad es una actitud frente a la vida. Y segundo, si a pesar de intentar con estas reflexiones, con las meditaciones que siempre les motivo realizar, no podemos, recordemos, que los psicólogos estamos aquí para apoyarte, que los psicólogos estamos aquí para ayudarte a sanar, a fortalecer, para acompañarte en ese camino de encontrarte a ti mismo y de sanar. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta, comentario en el estudio. Esa tolerancia que usted habla y que tanto necesitamos en el caso de las parejas y el tema del maltrato familiar, no solo en el caso de hombres a las damas, que es la mayoría que se da, pero también se da de la mujer hacia el hombre, el maltrato, a veces físico y también emocional y de persecución y como se conoce la tóxica y ese tipo de cosas o el tóxico. ¿Cómo usted relaciona esto con la tolerancia? Pues, ese es el fondo, Carolina, yo creo, ¿no? Porque cuando hablamos de falta de tolerancia estamos hablando primero de falta de respeto, segundo, de poca habilidad para manejar nuestras propias emociones, ¿no? Y tercero, el tema de prejuicios, prejuicios, lo que hay en el fondo. Entonces, si realmente tuviéramos una práctica consciente de un ejercicio de tolerancia más que juzgar al otro o creernos mejor que el otro o los justicieros o los que tenemos la verdad del universo, pues, existirían menos casos incluyendo los casos de violencia, ¿no? Aunque ya en estos casos a veces, sobre todo donde hay violencia física, hay algunos otros aspectos que se tienen en cuenta, digamos, que puedan estar allí muchos de estos casos, por ejemplo, hay consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas que desinhiben el cerebro y hace que la persona sea incluso más violenta de lo que sería en un estado donde esté totalmente en su conciencia, en sus cinco sentidos. pero yo creo que ahí tenemos que hacer una importante labor de educación, no solamente en las escuelas, en todos los niveles, ¿sí? En todas las etapas de la vida de lo que es la tolerancia. El Estado dominicano, le faltan muchas políticas que estén orientadas hacia el manejo de la emocionalidad, hacia, mira, cuando hablamos de competencias ciudadanas, de convivencia ciudadana, el tema de tolerancia es uno a uno y acá no existe un solo programa en el cual trabajemos este tipo de cosas, pero es porque además tanto a los psicólogos nos tienen pensados únicamente en, para trabajar en sistemas micro, ¿cierto? En una familia, en una persona, en una escuela, pero acá poco se ve el aporte que el psicólogo pueda hacer de manera macro, de manera interdisciplinaria, incluso con la mano de sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, pero aquí en el país tenemos esto relegado a un segundo plano y no debería de ser así, ¿no? Aunque, bueno, estamos dando opininos por lo menos de avance, pero en este sentido deberíamos de desarrollar programas de tolerancia social, de tolerancia ciudadana, que estoy segura porque ha pasado en otros países, ¿cierto? No lo estoy hablando porque yo creo que si no, vemos investigaciones en otros países que tienen un efecto positivo sobre indicadores sociales como la violencia familiar que tú señalas, incluso como accidentes de tránsito, porque a veces uno cogió y llegó un carro y me cerró y yo, ah, esta cree que va muy rápido, pues yo también, y voy rapidísimo, pues no chocamos, ¿sí? Intolerancia y poco manejo de las emociones. Así que un llamado tanto a las autoridades nacionales como a las locales de apoyarse en los profesionales de esta área para que podamos aportar a una sociedad más consciente, más respetuosa y más tolerante. Y para finalizar, quiero comentarles algo. El MINER, ustedes vieron que abrió concurso para educadores, psicólogos y orientadores y me parece súper bien que dentro de los requisitos pidieron, además de la evaluación médica a nivel físico, ¿verdad? Y pidieron la evaluación psicológica y desde luego decirle a los colegas que me pueden contactar a través de mis redes sociales o de mi sitio web www.tupronovia.com o a través de las diferentes redes sociales para poderles apoyar en este proceso de la evaluación psicológica para el concurso de oposición del MINER. Estamos hablando del tema de la tolerancia en estos momentos en que tanto se necesita tolerar un poco en nuestro día a día. Muchísimas gracias, doctor.